La todavía diputada de Coalición Canaria, la de una de Cal y otra de Alena, se mostró muy contrariada con la ministra Irene Montero en el debate de la reforma de la ley llamada del Sí es Sí, pero hay que recordar que esta misma diputada votó que sí a la ley en el mes de mayo de 2022, junto a otros 200 diputados, entre los que estaban, por ejemplo, los de Ciudadanos e incluso un diputado del PP, no sabemos si votó que sí por error, como le pasó aquel día a Alberto Casero. Por cierto, que por aquellos días una diputada llamada también Macarena Olona no votó ni presencial ni telemáticamente a esta ley. Curioso, desconozco el motivo. Hoy nosotros, Coalición Canaria, junto con el PSOE, el Partido Popular, el PNV y Ciudadanos, vamos a apoyar este cambio. Este cambio de la ley del Sí es Sí, del que nosotros, por lo menos, sí pedimos disculpas de corazón en su momento, pero queremos decir que llega tarde. El Partido Socialista ha tenido cinco meses para corregir desde que salieron las primeras sentencias. Curiosamente, ella votó primero que sí a esta ley, pero ahora se pone del lado de los que quieren limpiar su imagen al comprobar el resultado. Y pide disculpas y dice, pero lo que no admitirá nunca es que si hubiera votado junto a Vox contra esta ley, como hizo Vox en su día, a lo mejor no se hubiera impedido que saliera adelante. Pero esta diputada hoy no tendría que hacer el ridículo una vez más en el Congreso perjudicando a quién? A sus votantes canarios. Pero bueno, vamos a apoyarlo porque es necesario. Lo que es inadmisible es que ayer, altos cargos del Gobierno, desde la Ministra, Secretaria de Estado, todas las de Podemos, hayan dicho que había que esperar todavía porque las sentencias no eran firmes. Más víctimas, rebaja de feimos. Que era mentira que se hubieran escarcelado a 100 personas. Que era una manipulación el número de sentencias por parte del Consejo General del Poder Judicial. Que los medios han tergiversado porque los escarcelados no han salido. Y lo más gordo, le recomiendan a las víctimas que recurran. Oiga, su ministerio, señora Ministra, ¿por qué no pone una partida presupuestaria para que todas las víctimas que quieran recurrir se le financien? ¿Eh? Recurran ustedes, hombre. Ya está bien. Y encima querían que esperaran. Y encima ayer amenazando con diciendo que va a haber una oleada de nuevos recursos y de nuevas escarcelaciones gracias a esta modificación. Señora Presidenta, de la derecha antifeminista, ni el Partido Socialista, ni el PNV, ni esta diputada somos derecha antifeminista. No tienen vergüenza. Ya han hecho daño a las mujeres y a los niños de este país. Corrijan y pidan perdón. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Abramas. Y una vez más, la diputada que dice por los medios de comunicación dónde va, que en el Congreso hay crispación por culpa, entre otros, de Vox, realiza su particular show parlamentario. Pero la pregunta, señora diputada, es ¿usted y cuántos más no sabían lo que supondría esta ley? Porque Vox votó en contra de ella. Esto es una muestra cuando menos del escaso nivel político o lo peor, que forman parte de todo esto. Y por último, un recuerdo al Partido Popular. Primero votó en contra de esta ley junto a Vox. Luego votó a favor de esta ley con unos ajustes técnicos, como he mostrado en el vídeo anterior. Es decir, primero no le gustaba al PP y ahora sí le gusta. Es decir, lo de siempre del PP cuando el PSOE aprueba una ley. ¿Todavía eres votante del PP? ¿Todavía vas a seguir votando al PP sabiendo esto? Y ahora sí, por último, esto hubiera tenido una solución muy fácil. La solución era derogar directamente a la ley. Se queja la señora ahora más de que ahora esto va a tardar mucho, van a haber gente que va a salir de la cárcel, porque esto lleva unos trámites, etcétera, etcétera. Es evidente que no hay voluntad política de acabar con todo esto. Ya digo, una simple derogación de la ley y vuelta a empezar haría que todo esto terminara. Pero ustedes, como siempre, gobiernan para ustedes. ¡Gracias!